14 personas lesionadas, 4 años de gravedad, fue el saldo que arrojó un aparatoso accidente en la curva de Libramiento Sur a la altura de Casa de Gobierno. En el hecho se vio involucrado una combi del Servicio Público, Ruta Naranja, número 86, la cual fue investida por un automóvil compacto marca Honda Modelo Civic, placas de circulación PSL 7456 del Estado de Michoacán. Testigos en el lugar señalaron que el automóvil particular transitaba en exceso de velocidad sobre la mencionada vía, de Poniente a Oriente, perdió el control e invadió el carril contrario, impactó la unidad de servicio público y ocasionó la volcadura de la misma. Elementos de Protección Civil de Morelia arribaron al lugar para auxiliar a los heridos, mientras los cuerpos de seguridad acordonaron el área. Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital privado en espera del peritaje de la autoridad para determinar responsabilidades. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias en breve.